El gallo pinto se durmió y esta mañana no salió Todo el mundo espera su cocoroco y el sol no salió porque aún no lo oyó Hay un gallo perezoso que no quiere despertar, es un dormidor y le encanta arrancar Pone bien esa alarma si no puede despertar, el único gallo que no quiere marujar Gallo pinto, gallo pinto El gallo pinto se durmió y esta mañana no salió Todo el mundo espera su cocoroco y el sol no salió porque aún no lo oyó El sol no ha salido porque el gallo no ha cantado Mira el problema que el gallo pinto ha causado Todo el mundo espera su cocoroco y se quedó dormido, hoy no madrugó Gallo pinto, gallo pinto En la granja de mi tío vamos a encontrar muchos animales, te los voy a mostrar En los corralitos juegan los pollitos, vamos a contarlos y veremos cuántos hay Uno, dos y tres, pollitos amarillos, cuatro, cinco y seis, buscando cuidito Siete, ocho, nueve y diez, qué hermosos pollitos, buscando cuidito en la granja de mi tío En la granja de mi tío vamos a encontrar muchos animales, te los voy a mostrar Dentro del granero están comiendo los cerditos, vamos a contarlos y veremos cuántos hay Uno, dos y tres, cerditos bonitos, cuatro, cinco y seis, comiendo están Siete, ocho, nueve y diez, qué hermosos cerditos, comiendo felices en la granja de mi tío En la granja de mi tío vamos a encontrar muchos animales, te los voy a mostrar En las pesebreras descansan los caballos, vamos a contarlos y veremos cuántos hay Uno, dos y tres, caballos negritos, cuatro, cinco y seis, algunos blanquitos Siete, ocho, nueve y diez, descansan los caballos, durmiendo tranquilos en la granja de mi tío En la granja de mi tío vamos a encontrar muchos animales, te los voy a mostrar En la montañita comen las vaquitas, vamos a contarlas y veremos cuántas hay Uno, dos y tres, pastan las vaquitas, cuatro, cinco y seis, sobre la montaña Siete, ocho, nueve y diez, comen todo el pasto, pastan las vaquitas en la granja de mi tío En la granja de mi tío vamos a encontrar muchos animales, te los voy a mostrar Algunas ovejas corren muy traviesas, vamos a contarlas y veremos cuántas hay Una, dos y tres, ovejas blanquitas, cuatro, cinco y seis, saltan las negritas Siete, ocho, nueve y diez, saltan las ovejas, corriendo traviesas en la granja de mi tío Hay una gallina muy particular, se llama Josefina y le gusta ir a pasear Pone huevos de oro cada que sonríe, ella es muy alegre, es una gallina libre Clop, 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 canta Josefina Clop, 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 canta sin parar Clop, 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 clop Pone huevos de oro Pero que genial Con los huevos de oro Josefina va A estudiar a Francia para poderse graduar Quiere ser piloto para así volar Recorrer el mundo mil lugares visitar Canta Josefina Canta sin parar Pone huevos de oro Pero que genial Hay una gallina muy particular Se llama Josefina y le gusta ir a pasear Lleno está el patio del colegio cuando es hora de jugar Pero cuando el timbre suena todos se van a estudiar El patio, el patio, el patio está vacío, vacío, vacío El patio, el patio, el patio está vacío, vacío, vacío Lleno está el plato de lentejas cuando es hora de almorzar Ahora que tengo mucha hambre Me como todito hasta acabar El plato, el plato, el plato está vacío, vacío, vacío Lleno está el cielo de estrellas cuando de noche está Todas brillan Todas brillan y son muy hermosas Amanece y ellas se van El cielo, el cielo está vacío, vacío, vacío Y el cielo, el cielo está vacío, vacío, vacío Y lleno está mi corazón Y lleno está mi corazón Y lleno está vacío